¿Qué decirle justamente a la oficina lo que ya mencionabas? Estadio lleno, a reventar. No, a reventar. Sabía que esto iba a pasar. Ni siquiera me habían salido los boletos a la venta cuando creo que ya estaba lleno el estadio. Entonces, es una felicidad muy grande que ellos nos demuestren que están con nosotros a pesar de todo. Muchas gracias porque me han aceptado y querido desde el minuto uno y yo a ustedes también. Son la mejor afición. Parte importantísima de esta quinta creo que se hacen sentir desde donde sea y eso se les agradece de corazón. Nos esperaba menos, la verdad. Ellos siempre están al pie del cañón y gracias a ellos también es que estamos aquí hoy. Nos motivan bastante a estar aquí y pues nada, agradecerles siempre por su apoyo y esto también es de ellos, es de todos nosotros. Sí, pues es el mejor afición de México de todo el mundo, la verdad. Son los mejores. No, esta gente es increíble. O sea, no habría cómo regresarle todo lo que nos han dado y la mejor afición de México, el mejor estadio, el volcán pesa, claro, y hoy fue esa diferencia de la gente volcada con nosotros. ¿Qué mensaje para las jugadoras? ¿Qué mensaje? ¡Arriba para acá! ¡Con una chingona, compadre! ¡Con una chingona! ¡Que son tres! ¡Fueron demasiado bien! A ver, una porra para las campeonas. ¡Una, dos, tres! ¡Sí, que se vuelve a la misma mamá! ¡Sí, que se vuelve a la misma mamá! ¡A la misma mamá! ¡A la misma mamá! ¡Libre, libre, para la raza! ¡Sí, que se vuelve a la misma mamá!